Oiganme, queremos a esa gente de allá y todo, pero también los jovenos ausentes son nuestros hermanos, son los únicos. Nuestra gente, joven internacional, jovenos ausentes, GH Televisión, Manuel Castro, Manuel Castro. Fiestas populares, joven arriba, también el chico Fatú, Fatú, Chico Fatú que está por ahí. Tito Gómez, ¿dónde está Tito Gómez, mi hermano? Lo vi con una camisa combinada, va a combinar con una caja fuerte. El Buso Eventos y también gracias a todos ustedes, mi hermano Herminio Amaro. Gracias por estar presente y nuestra gente del VIP a disfrutar de esta gran fiesta. Y mañana, ¿quién viene mañana para acá? ¿Quién viene mañana para acá? ¿Quién viene mañana para acá? Mañana sí. ¿Quién viene mañana para acá? ¿Quién? ¿Quién? Tengo mil pesos aquí para el que me diga quién viene mañana. Tengo mil pesos aquí en Drey. ¿Quién viene? ¿Quién viene? No da, son muchos. Mil pesos para ella. No, mira, no son doscientos, son mil, chequenlo bien. Regalo de mi hermano Herminio. De cuenta para los de ahí. Bueno, señores. Iván, llegó el momento de presentar a este gran artista, GH Televisión. GH Televisión presente. Nuestra gente de joven internacional. ¿Y quién más? Así es, señores. Gracias. Los jovenos ausentes. A los jovenos ausentes. Y jovenos internacional. Luego de una gran espera. La gente que viniera para ver este artista, ¿dónde está él? Llega a las fiestas populares. Antes, antes queremos pedirte algo. Todo el que quiera ver a este artista, él no sube, si no me levanta la mano, la mano para arriba. ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Y si quiere! Con todos ustedes, el peregrino soberano. ¡El chulo de la vida! ¡Vamos, vamos allá! ¡Gracias! 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 y con mi pata no te digas por ahi venga esa agullita ahi adios mio y todo se publica a nosotros el hueso señores buenas noches de verdad que nos sentimos muy contentos de estar aquí con todos ustedes este día está maravilloso llegó su rubito una buena vida así que siéntense bien que aquí no se vino a hablar mucho, aquí se vino a tocar al público el público nuestro pero sonido muy bien vamos allá y 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 hay un detalle ustedes quieren que rubia con yo siga tocando dígame levanten la mano lo que quieren que rubia con yo siga tocando hay un solo problema y es que los músicos no pueden tocar libre porque tiene mucha mucha persona aquí encima de la tarima me están pidiendo me están pidiendo atención a la persona que está encima de la tarima por favor por favor me están pidiendo que deben de bajar porque los músicos necesitan tocar con libertad entonces por favor la seguridad todos deben de bajar por favor